Hola, muy buenas a todos, aquí os traigo otro juego de lucha para el canal, Street Fighter 3 Second Impact, la continuación del Street Fighter 3 New Generation. En esta versión Gakon incluyó muchos más personajes como son Urien, Uwandore, separaron a Jun y a Jan, sabéis que en el anterior para elegir al chico de la gorra, el chico de la gorra lo podíamos escoger con puno y si le dábamos al de patada jugábamos con el Jan, que eran bastante parecidos. Pues aquí ya les cambiaron unas técnicas que tenían en uno para que no fuesen tan parecidos, pero aún así siguen teniendo muchas similitudes y creo que algún otro más personaje, pero vamos, que no lo sé, que ya os lo diré luego. Y nada, yo en esta versión de Street Fighter me lo paso con Akuma, que para sacarlo os dejo el truco en la caja de información, porque no me lo sé muy bien de memoria. Creo que era donde Ryu, abajo, abajo, arriba, donde queden, arriba, arriba, abajo, luego donde Ryu, arriba, donde queden, abajo, luego nos teníamos que poner donde sean, creo que era abajo, abajo, arriba, abajo, arriba, 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 arriba y salía. De todos modos lo tenéis abajo. Patrones, ninguno. Yo aquí el juego me lo paso por habilidad pura, ¿vale? O sea, no es como en el 3 New Generation, que me parecía más complicado. Este mayormente para nada, o sea, no lo veo casi nada de complicado este juego. Voy a bajarle un poquito el volumen, chicos, perdonad. Y ya os digo, es pura habilidad, no os voy a decir patrones, ni nada, porque ya os digo, con Akuma el juego es bastante facilillo. Y nada, comentar, novelales del juego. Bueno, ya veis, los escenarios son una pasada, siguen teniendo la misma calidad gráfica. Eso no ha cambiado. Lo que sí le han añadido es las magias potenciadas, ¿vale? Aquí ahora en esta versión podemos potenciar las magias, que es, por ejemplo, lo mismo. Si nosotros queremos lanzar un Hadoken potenciado, el movimiento es el Hadoken y al de puño, a cualquiera de los 3 puños, si queremos potenciarla, simplemente hacemos el Hadoken y pulsando 2 de los 3 puños, ¿vale? O los 3 puños a la vez. Y ya sale. Mayormente, ya os digo, el juego recicla pantallas, por así decirlo, es una mejora del 2, que es notable, ¿vale? Yo, yo al menos sí que lo noto y se agradece, ¿no? Porque esta pantalla ya salía en el 2, lo que pasa que igual no salía con este color. Lo que no sé si este juego, creo que este juego, no sé, yo creo que ya pasaba en el anterior, pero no sé si es que en este también pasa lo mismo, de que dependiendo del run, el combate, el momento del juego, pues el escenario es más oscuro, más claro, ¿no? Pues eso ya no estoy seguro del todo. Y nada, creo que aquí, aparte de... ¿salía Akuma en el 1? No, creo que Akuma no salía en la versión anterior, ¿verdad? Entonces son Urien, Akuma, Hugo, la separación de Jun y Jan, y ya está. Esos son los personajes que incluyeron nuevos. Y otro detalle de esta versión es que el enemigo final aquí es tu rival. Por ejemplo, el enemigo final de Ryu, si no me equivoco, creo que es Ken. El enemigo final de Ken, creo que es Gil. El enemigo final de Akuma, en este caso, es Ryu, si no me equivoco mal, ¿vale? Elena, Elena se nos puede poner bastante tonta, ¿vale? El necro es fácil, porque son los dos primeros, ha tocado a los dos primeros comentarlo. Para mí me parece algo absurdo, ¿vale? Porque sinceramente no lo veo nada complicado. Elena, Elena se puede poner bastante perrilla. Lo que tenemos que aprovechar de Elena es que Elena a veces le da por hacer un ataque chuperradillo, que se lanza con la pierna hacia adelante, y al estar agachado no nos da, ¿vale? Entonces... Ahí podemos aprovechar y cascarla, o si no, como estoy yo haciendo ese golpe que acaba de hacer ella. O si no, lo que hago yo, pues la encimo, y con un poco de mala suerte nos puede meter el Sorriuk en ese que hace. Y si no es así, pues... Se va a comer un combo del 15, ¿vale? Yo ahí creí que me iba a ganar el primer rock, pero no. Ya os digo, no le he sacado patrón, es que no le veo necesidad de sacar patrón. Igual el único que os puede dar unas palicillas creo que es Gil. Porque aunque no es el enemigo final del juego, sí que nos sale, ¿vale? Siempre nos sale antes de nuestro rival. Si no me equivoco, ¿vale? Como veis, las animaciones siguen siendo una maravilla. Sobre todo, hay una animación, no sé si ya la he incluido en esta versión o si es en el tercer striker. Elena tiene una animación de victoria que tú alucinas la cantidad de sprites que le pusieron a esa animación, ¿vale? Ya de por sí, ya los personajes tienen mogollón de animaciones y una lástima que... Que esta placa saliese tan tarde, que no se aprovechase demasiado y solo saliesen pocos juegos, ¿vale? Porque para... A ver, sí, yo no he seguido la serie de Jojo's Bizarre, ni el anime ni el manga. Pero de ese juego, lo que me gusta a mí, aparte de que está en la CPS3, que son una calidad visual increíble... Tenemos... Pues a mí me gusta Jotaro y Dio, creo que son los principales. Jotaro es el personaje protagonista y Dio el enemigo, ¿vale? Me gustan solamente esos diseños, luego los diseños de los demás personajes no me gustan demasiado. Y luego salió el Red Heard o Wazzard, que es un juego rarillo, que por desgracia no consigo que me lo detecte el mame, ¿vale? O sea, me lo detecta, pero me lo detecta como dañado y se queda la pantalla en negro y no avanza. Me gustaría traerlo al canal, a ver si consigo encontrar un emulador que sí que vaya. Aunque ese juego, pasas de lo con un crédito, lo veo bastante complicado. Y poco más, ¿vale? Ya lo sé, es un poco más. Es una lástima porque ya veis, yo, a mí me encantan los juegos en 2D, sobre todo los de lucha, con unas animaciones tan bestiales como tiene este. Como es el caso de este, el Art of Fighting 3, con que el juego sea una mierda, hay que reconocer que en animaciones está muy chulo. Y gráficamente también. Kill of Fighters 13, los Guilty Gear. Aunque los Guilty Gear, sí tienen muy buenos diseños, pero muchas animaciones no tienen, de verdad. Y nada, una pena, como os digo, que saliese tan tarde y no se aprovechase mucho, pero bueno. Imaginaos ahí, Bitten Ups, ahí, como hizo Capcom en la CPS II, pero con esta calidad de dibujo, pues sería mortal. Oro, Oro es un personaje, la verdad, que lo vemos y es súper pintoresco, ahí, bicho raro, un viejo. Según tengo entendido la historia de Oro, el tipo este es tan poderoso, o sea, es tan poderoso, tan poderoso, que para darle oportunidad a sus rivales, sello su brazo, no sé si su brazo derecho o su brazo izquierdo, en otro plano astral, o sea, acojonante la historia, para darle así oportunidad a los luchadores del mundo a que le puedan derrotar, porque es que no tiene rival. No sé si se vuelve luego, creo que Oro se vuelve el maestro de Ryu y no tengo ni paranoia. El tío tiene poderes híticos, ahí me ha salido mal el combo. Es un personaje que se puede volver un poquito tonto, pero ya os digo, yo hago el truco ese. Eso que acabáis de ver, el que es alto patada huracanada, lo suelo utilizar mucho en el juego, ¿vale? Porque Akumae puede pegar después de eso y es de agradecer. Ya sabéis, ya veis que no estoy comentando mucho del juego, porque es que... Comentar algo que ya comentaba en el otro y este simplemente es una mejora... No sé, si ya veis, el escenario es el mismo, el único que añaden es escenarios para los nuevos personajes y poco más. ¿Veis? La patada huracanada y puño. Podemos hacer Shoryuken si queremos y cosas así. Y Shoryuken otra vez la patada huracanada o metemos patada en vez de puñetazo. Pero yo creo que el puñetazo fuerte estunea mucho más que si metes un Shoryuken después. Y así me lo suelo pasar. Ese es el único patrón así que suelo utilizar bastante seguido contra los rivales en este Street Fighter, ¿vale? También a veces lo suelo utilizar contra Heal. Porque ya os digo que es el único que os puede joder un poco la marrana, ¿vale? Aunque luego el enemigo final, el Ryu, nos quedamos cubiertos y esperamos al fallo de él y mayormente nos lo cargamos. Ahí me pasé. Y luego, claro, juego con Akuma porque me encantan los personajes de tanto Ryu, Ken, Akuma... Quizás Akuma de los tres es el que menos me guste, ¿vale? Entre Ryu, Ken y Akuma, el Akuma es el que menos me gusta. Sean, bueno, el alumno este de Ken no me agrada mucho, que digamos. Y aquí, no sé, no me gusta mucho. Mira, aquí otro de los personajes nuevos que es Hugo, el Andore. Esto sí tiene pantalla nueva, música nueva. Ahí se ve a la Poison. Que la gente dice que es travesti. Y yo, sinceramente, yo creo que Capcom se inventó esa historia de que Poison es travesti. Es por el tema del Final Fight. Y la paranoia de la censura de los Yankees estos de que estaba mal visto pegarle a una mujer y todo eso. O sea, está mal visto pegarle a una mujer, pero permiten una violencia extrema en algunos temas que tú dices, madre de Dios. Entonces, digo, sí, vale, yo estoy en contra del maltrato a cualquier especie. O sea, ya sea a los humanos, a los animales. Estoy totalmente en contra de cualquier tipo de maltrato. Yo pienso que las cosas se pueden dialogar, ¿no? Pero no entiendo qué tiene que ver que tú le pegues a un personaje femenino, ¿vale? Si vamos por la regla de tres, cuando se prohibió a Poison en el Final Fight. Hostia, pues por esa regla de tres también tendrías que quitar a Chun-Li, a Kami, a Mai Shiranui, a Blue Mary. Y a estos personajes femeninos de los juegos de lucha, ¿no? Porque les partes la cara igual, ¿no? Pero bueno, es lo que yo digo yo, la censura sin sentido que se ponen los Yankees. Buah, mira lo que quita. Hay que tener cuidado con Hugo porque se pone tonto. Bueno, ahí ya toma por culo, Hugo, uno menos. Yo aquí he empezado a desvariar con el tema de la Poison. Pero vamos, yo personalmente creo que es una mujer 100%. Y ya os digo que Kacon tuvo que hacer esas... Ya se lo toman a broma, ¿no sabes? Y ya sueltan ahí paranoias. Y nada, bueno, nos acabamos de llegar a... A Gil, un usuario, no me acuerdo del nombre, creo que era Darryoga, si no me equivoco. Que me señalizó un punto del Street Fighter New Generation. Que yo dije que él tenía... Que Gil tenía dos especiales, que era el Resurrección y el de las bolas que caían. Y él me dijo que no, que ese especial en esa versión no había. Y tenía razón. Ese especial se lo añadieron aquí. Aquí es cuando tiene ese especial, ¿vale? Que no sé si me lo llega a hacer. Es un personaje que ya os digo que este... Nos lo podemos matar fácil si le jugamos siempre con la bola aérea de Akuma, ¿vale? Porque el tío se queda quieto y le va rascando. Pero yo... No sé, me... 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 Tardas demasiado tiempo y no... No me gusta estar tanto tiempo ahí. Dale, que creo que aquí me lo hace, ¿veis? Este es. Fijaos lo que quita cubierto, ¿eh? Virgen Santa. O sea, si te da, no alucinas. Y ahí, pum, no le quedaba nada. Primer combate, fuera. Y ya os digo, suelo hacer eso porque el tío a veces suele saltar. Y si le pillamos en el aire, le damos dos golpes con la pata o lo que nada. Después cuando cae, se queda vendido, ¿vale? Porque le podemos seguir pegando. Y siempre le vamos rascando. Y... Nos arriesgamos poco, ¿vale? Ahí, pum, falló de él. Lo agarro. Ahí me pilló bien el cabrón de él. Menos mal que me pilló de ese lado porque si te pilla... Eh... Sabéis que... Que... Que Hill, dependiendo donde esté, pues... O nos quema o nos congela. Si me hubiese pegado ese doble codo... Eh... Con... Con hielo... Nos... Te puede continuar, ¿vale? Porque... Para mí el fuego está bien, pero el hielo es un mortal de necesidad. En Hill, ¿vale? El hielo te hace mucho daño. Porque te congela, pero te puede seguir pegando. Aquí ya tengo una ventajilla sobre él, aunque podemos apreciar de que él tiene el especial, que es el Resurrection, que de hecho aquí se lo voy a provocar a que lo haga. Y lo fallo. Este combate ya está perdido, ya es obvio, ¿no? O sea... Me ha hecho el Resurrection y encima no le he golpeado. Así que se ha recargado toda la vida y aunque yo le bloquee y haga virguerías... No sirve de nada. ¿Habéis visto ese? Lo que decía yo, el corazón de hielo. Lo hace yo, él es mortal de necesidad. Os lo digo en serio, ¿eh? Y nada, así que vuelta a empezar. Aquí le cazo dos veces seguidas. Digo, eso es genial para mí. A ver cuánta más vida le pueda quitar, mejor que mejor. Ahí con cuidado y vuelta a empezar. Y toma. Y otra vez. Uy, ahí no me ha salido. Que si me hubiese salido, lo hubiera dado. Y cuando tengo especial, especial ya está muerto. Aquí ya le ha corralo y... ¡Bam, bam, bam! Toma por culo, vamos. Y ahora nos vamos a nuestro enfrentamiento final, que es nuestro rival, ¿vale? En el tercer striker ya volvieron a poner de jefe final ágil, exclusivo. Pero en este de aquí hicieron algo parecido. Creo que es al Street Fighter Alpha 2. Creo que era el Alpha 2. O en el Alpha 1, creo que ya también lo tenía. De que no había un jefe final definido, sino que cada personaje tenía a su propio rival definido. Que sería, que venía a ser su enemigo final. En este caso, como veis, nuestro jefe final con Akuma es Ryu. En esta versión del Street Fighter también hay otro personaje más añadido. Pero que no es jugable. Simplemente es jugable a base de Cheat. Ya sabéis, de códigos que tiene el Mame. Que es Shingoki, ¿vale? Que es este Akuma, pero en su versión Shing. Que en vez de lanzar solamente un Hadoken en el aire, lanza dos. Y no sé que muchas más cosas puede tener diferentes a este. Porque la verdad, es que no lo sé. Quizás grave como extra. Os lo enseño como extra, que es el Cheat. ¿Vale? Eso me hago unas partiditas con él. Unos dos o tres piquillos con él. Porque ya os digo que me gustaría traeros aquí, como solemos traer yo y mi hermano, unos versus. Entre él y yo. Pero es que estos juegos en el Calleras va súper lento, ¿vale? Si no tienes un pin de la hostia, encima grabándolos, va súper lagueado. Y no me agrada demasiado, ¿vale? Como queda. Quizás para el tercer Striker, como a mí, dentro de unos días mi hermano viene a Portugal. De vacaciones. Igual vamos a aprovechar para grabar los bonus stage, los bonus, los extras de juegos que hay en la Xbox de lucha. Que él también se los va a hacer. Pues eso, vamos a grabarlo. Igual le digo, le convenzco. Para este ya no, porque este seguramente ya estará subido para cuando mi hermano baje. Pero igual para el tercer Striker, igual le digo que nos echemos unos piques. ¿Veis este truco que estoy haciendo yo aquí? Vale, pues este truco se lo podéis hacer agil, igual, igual. Aquí digo, va, vamos a hacerlo un poquito, a ver. Aunque digo, no vaya a ser que por arriesgarme me acabe matando. Y la idea de esto no es hacerlo bonito, perfecto, conveando. Si se puede, se puede. Pero cuando se ponen marcianos, como dice mi hermano, los enemigos, lo mejor es tirar de facilidad y pasárnoslo arriesgando lo mínimo. Entonces es lo que os digo, cuando mi hermano baje, pues a ver si conseguimos pasárnoslo. Y nada, aquí me lo paso y ya está. Street Fighter 3, Second Impact, acabado con un crédito, ¿vale? Y otro jueguito más para la sección. Ya os recuerdo, como siempre, esta sección solamente está dedicada a juegos de lucha, con un crédito. Sí traeré arcades, ¿vale? Traeré el Cadillac y el Dinosaur. Pero yo no me los voy a masterizar, ¿vale? No tengo tiempo, ¿vale? Para eso, no es como un juego de lucha, que yo soy un género que domino mucho más. Ya llevo bastante tiempo jugando con mi hermano a estos juegos de lucha. Entonces, por H o por B se me dan muy bien, ¿vale? Como veis, no he sacado patrón, me lo he pasado a base de habilidad. No soy, tampoco hay una máquina de matar, yo lo reconozco, no soy muy bueno. Pero lo suficiente como para pasarme los juegos, ¿vale? Y entonces sí traeré arcades, ¿vale? Juegos arcades, pero continuando, o sea, me lo paso, pero continuando. Pero mayormente es porque me encanta y quiero compartirlo con vosotros, mi experiencia cuando lo conocí en el arcade y todo eso. Ya os he dicho muchas veces de que si lo queréis ver con un crédito, tenéis aquí el canal de Néstor, el canal de Chapito, el canal de Night66. Hay bastantes canales, ¿vale? Donde aquí del grupillo de la gente que nos... Que mayormente seguimos este planteamiento de pasarnos los juegos con un crédito. Entonces ahí podéis recurrir a eso y disfrutarlo de ellos también los vídeos porque se los curra muchísimo. Entonces yo me voy a dedicar, es eso, mayormente a los juegos de lucha yo y mi hermano. Y eso, a traer para esta sección de con un crédito, si no digo todos los juegos de lucha, que seguramente acabarán por caer todos. Pero sí la gran mayoría de los que tengo y los que conozco. No serán solamente de MAME, ¿vale? Este es de MAME, se me ha olvidado decirlo, este juego sí es de MAME. Mayormente estamos grabando todos los de MAME, luego ya pasaremos a otras plataformas porque, por desgracia, no dispongo de todos los juegos en arcade. Hay alguno que otro juego que tengo en la Playstation 2, en la Playstation 1, en la Playstation 3, iba a decirlo, pero no. La Playstation 3 al final mi hermano la vendió, si no, en la Xbox 360, en la Dreamcast. Que las tiene mi hermano, esas dos, la Xbox 360 y la Dreamcast. Y aunque son juegos de consola, van bien para la sección, que es pasarte el juego con un crédito tal y como vino, ¿vale? Con la dificultad que vino. Y estos juegos son así. Y nada, chicos, yo, esto ya se empieza a acabar, los créditos, ya veis ahí el final. Y la Akuma ahí, que se ha cargado una montaña y no sé qué paranoia, aunque peor es el del 3. Pero bueno, ya lo veréis. No, lo veréis, no. Bueno, lo podéis ver por ahí los finales en YouTube. Que yo creo que el 3 me lo pasaré con Ken porque es el Street Fighter de 2D que más me gusta. Es el tercer Striker, así que se va a caer con Ken fijo. Y nada, chicos, yo me voy despidiendo. Y lo que os digo siempre, espero que os haya gustado. Si es así, comentar, compartir y suscribiros. Y nos vemos en otro videojuego de lucha para el canal. ¿Vale? Chicos, chao, chao. Hola, hola, muy buenos a todos y a todas. Tony comentando, como bien de costumbre. Otro bonus stage, otro juego. Aquí a mi lado derecho tengo a mi hermano, el que se presente. Hola, muy buenas a todas. Aquí Silvio, como siempre. Aquí detrás tenemos al sobrino de mi hermano, que se presente. Hola, ¿qué tal? Ya veis que no es muy hablador. Él está suido a su ordenador mientras nosotros echamos unos piques. Y nada, bro, vamos a darle caña a este. En este sí sabes jugar. Sí, tío, el otro se va llorando, tío. Me pilla de bacatas y claro... Yo estoy, como siempre digo y lo voy a repetir, no me tira. Estoy con el Ultra Street Fighter y es distinto, ya sabéis. Ya uno practica un poquillo para jugar online, todo eso y tal. Y bueno, pero como este es prácticamente parecido, pues no. Tampoco aquí ya no me va a pillar con el pantalón bajado, ¿me entendéis? Eso es así. Eso es. Ya veis que ya está asustado. Rapaz, como decimos aquí en estos pueblos. Ya más, ya te acercarás. Yo me acercaré, tú te acercarás. Todos acercaremos. Un poco más. Ahí era. Cancho poderoso. Río. Bueno, pues. Me va ganando el tío. Hay que ser que sí, ¿no? Ay, tío, es que el río, el río no cambiaba de lado. ¡Modi, modi, 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 modi! ¡Estaba guapo! ¡Modi, modi, 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 modi! Te lo jaló todo. ¡Hola, qué buena! ¿No ha sido eso? Me ha sido asustado, tío. Era para acojonarte. Bueno, oye, la vez que llegaba. Ese golpe lo pusieron nuevo en el Street Fighter, claro. De ahí lo sacaron. En el tercer strike se lo quitaron para ponerle los tres puños. Por eso os digo que Capcom es una pesetera. Es muy buena compañía, pero es muy pesetera, ¿vale? Si puede recopilar o guardar o recoger de lo que tiene guardado, pues sí que lo va a hacer. No se va a armar con tería. Oye, qué bueno, no me ha acordado de eso. Bastante pesetería. Pero bueno, es de agradecer que tenga un Street Fighter muy bueno. La verdad que gráficamente este juego también te quita el sentido. ¿Sabes que le podría agarrar? Ya era bestia, como antes, ya veis. Ya este personaje, el Dudley. Dudley. Sí, el Dudley. Era un mariconazo. Ya en el Street Fighter es muy, muy bueno. Tiene unos combos, si te pilla en la esquina, te va a arrasar la vida entera. Prácticamente el alma. Porque es que te quita bastante. Y bueno, ese era un golpe bastante bueno de Ryo. Donde lo mejoraron es en el... Es en el otro. En el tercer Stryker. Ahí lo mejoraron bastante. Bueno. Vamos a darle, vamos a darle. Vamos para el segundo pique. Me voy a arreglar de toda la presencia. Te voy a machacar. Eso es. Me voy a arreglar de la venganza pura y dura. Vamos a darle. Vamos a darle, chico. Vamos a darle. Vamos a darle. Algo dice, la verdad. Ah, joder. Bueno, aquí el bloqueo es distinto que en el Street Fighter. Es prácticamente igual. Pero es más difícil, ¿vale? Aquí ya... Joder, mira lo que puede gastar el niño, tío. Y mareado. Y mareado. Bastante, bastante bueno ese personaje, ¿eh? Sí, es bastante efectivo. Ah, tenía sex aquí también. Ah, yo estaba intentando hacerse antes en ex y no me salía nada. Porque la patada no la tiene en ex. Ah, ya me parecía a mí. Yo estaba intentando hacerle golpes en ex. Oh, qué bueno. Se metió y yo le voy a lanzar. Ay, si no hubiese saltado. Ahí le agarra un botón, ¿no? O dos. A uno. A uno, ¿verdad? Ahí me podía haber matado. Ah, qué vertido. ¡Hola! Se le dio y rasta. ¡Hola! Que no le ha rascado. No ha rascado lo suficiente ahí con el pixel de rumor. Sí, sí, tío. Vamos a por la tercera. Bueno, aquí yo no sé si quién tenía el mismo especial del otro, ¿no? Tiene los tres, sí. La verdad es que en el tercer striker es superior a Ryu por el especial, por los golpes que tiene. Pero prácticamente porque puede encadenar muy bien su especial. Y aquí el dash combo no es tan bueno como el tercer striker. Eso, eso. Y el dash combo también es muy... Aquí es malillo. En el tercer striker era muy, muy, muy bueno. Sí, allí es muy jodidamente bueno. Ya veis que me ha dado el dash combo. En el otro no me hubiera dado. Ahí estaba, eso era una de sus mejoras, que era bastante bueno. ¿Eras tú o yo otra vez con el pixel del honor? Sí, tío. Estamos ahí dándole, hombre. No pasa nada. Eso aquí no entra, pero en el otro sí que entraba, ¿eh? En el tercer striker ya te entra ese golpe. Sí, con mucha más facilidad. Desde luego. Hostia, ahí no me he volado yo. Hola, me han cambiado de lado, no me he enterado. No, 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 no. No, 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 no. Es un bloqueo, pero no. Es un señor bloqueo, para empezar. Porque ese golpe es demasiado, ¿vale? Ese golpe le da hasta los ganchos. Para el mínimo gancho que hagas, si te lo pilla bien, te va a dar. Es muy, muy bueno el golpe. Muy, muy bueno. Mierda, me da elante. Bueno, sí que tiene dos connotadas. Esa nota debe ser muy buena. Qué manía, tengo de pegarme, tío. Ay, 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 ay. Estoy intentando bloquear. Baja, diga, baja, diga. Bueno, vamos a por el cuarto, no, cuarto combate ya. Sí, cuarto y último. En teoría tenemos cuatro y último. Tampoco vamos a jugar más porque... Si no se alarga mucho. Sí, si el juego os gusta y... Oye, espero que sí que es un juegazo. La verdad que si sabéis de juegos de pelea está bastante bien. Lo que nosotros queremos con esto es incitaros a que le echéis unas partidillas. Os invitáis un poco. A ver, luego tenía el otro primer especial. También me gusta bastante. Pero la verdad que este... ¿Con qué tenéis que jugar con el tercer especial, vale? El tercer especial es muy, muy bueno. Es muy bueno, tío. Y en el tercer striker mucho más. Ahí la ha entrado bastante bien. Qué bueno. Joder, qué bueno, tío, macho. Cranky, cranky. Ahí no cambiaba de lado, eh. O sea, que... En el tercer strike ya se ha matado y ya es muy bueno. Ya te cambia de lado. No. Se cago. Vamos a aprovechar su error. Joder, qué bien lo he hecho. Madre de... Ah, sí, yo no tengo especial. Ahora sí, es especial. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí que tengo especial. Ahora sí que tienes especial. Ahora sí, es especial. Joder. Joder, que me ha costado cargarlo, ¿no? ¿Ocho? Bueno, qué buena. Bueno, eso ya. Tope robada. Tope robada. Ah, que no me ha salido. ¿Qué haces? Oye, igual pica cetáculo. Sí, hombre. Ahí voy a picar yo. Ahí está. Ahí va a picar tú. Ahí está. Ahí está. No, sí que he picao. Ahí está. Ay, pensé que no me daba. Le ha dado la patada. Yo no también no sé. Alguna vez que otra en online he ganado así. Jugando así la puta patada esa. Parece que no me la te ha dado. Parece que no, eso es. Pero te llega a alcanzar, ¿vale? No se ha vendido. ¡Vean, muchachos! ¡Chachos! ¡Baja, Day! ¡Baja, Day! No se ha vendido. ¡Toma! Me ha salido lo especial, tío. De verdad, ¿eh? Eso es una fascinada. ¡Uh! ¡Uh! Es que ahora aquí el que falle se lo va a comer todo, ¿eh? Así está de claro. ¡Ah! ¡Me lo comí, me lo comí, me lo comí! ¡Toma! ¡Chacamos muy bueno aquí! Pues nada, lo mismo de siempre. Si os gusta lo que veis, visitarnos, suscribiros, comentar y nos vemos en el siguiente reto. ¡Adiós! ¡Venga, chicos! ¡Hasta luego! ¡Que se despida, Miguel! ¡Venga, Ur! ¡Chao, chao, gente! ¡Fuera!